Este es el lugar donde la crea es un arazo de comunista Imagínase, voy a correr, pienso olvidar en la plana de él No, no lo ves, no lo ves Arde, arde, que arda bien, el cuento del estado es un rey Arde, arde, que arde, yo quiero la memoria por placer No vas a caer, soy K también, no hay braza en el pecho ni en la piel Callada por nacer, historia de Babel, soy la vergüenza de chutar o azúcar No, no lo ves, no lo ves, arde, arde, que arda bien, el cuento del estado es un rey Arde, arde, que arda bien, el cuento del estado es un rey Arde, que arde bien, el cuento del estado es un rey Arde, que arde bien, el cuento del estado es un rey Arde, que arde bien, el cuento del estado es un rey Morirá, la parte